Pero que dijo Jesús allá, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en el medio. Escuche bien, diga conmigo, levántate y ponte en el medio. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos quieren realmente tener un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios en este día? Yo no sé, yo no te conozco, pero no tengas pena, mira, deja tu vergüenza y deja, ¿cómo yo voy a decir que yo tengo necesidad? No hombre, no, que yo no quiero, mire, deje en ese momento, deje su discusión y su vergüenza, déjela de lado. Porque para poder recibir algo de Dios, tienes que dejar de lado todo, gloria sea al Señor. Deja tu orgullo de lado, es que ¿cómo se va a dar cuenta la gente que yo estoy en esta necesidad? Aleluya, mira, aunque tú no se la digas, la gente ya lo sabe. Aleluya, mira. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Dios espera? Lo que Dios espera es que tú puedas dejar de lado todo aquello que tú te hablas, una experiencia y decirle Señor, yo necesito un milagro de ti. Diga conmigo, yo necesito un milagro de Dios. Hermano, yo se lo digo, yo necesito un milagro de Dios. Yo necesito el mover de Dios en mi vida, en un milagro. ¿En qué área? En esa área que por mi propia fuerza no puedo. No puedo. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió aquí? Dice que Jesús le dijo al hombre, le dijo, mira, yo sé que tú tienes la mano seca. Oye, mira lo que dice ella, yo sé que tú tienes la mano seca. Pero ¿sabe qué es lo que le dijo Jesús? Le dijo dos cosas. Le dijo, levántate y ponte en el medio. Esto significa que para que también Dios haga un milagro en cada uno de nosotros, no solamente Dios es el que lo hace todo, Dios también necesita de una actitud positiva tuya. Que tú te pongas de pie, pero ponerte de pie, ¿qué es sentido? En tu fe. Ponte de pie con tu fe. Créete a Dios. Aleluya, no descrea los hombres, créale a Dios. Póngase en el medio. No ande por las orillas de Dios. Véngase en el centro de Dios. Porque allí es donde se mueve el remolino de bendiciones de Dios. Véngase en el medio. Véngase en el medio. Póngase de pie. Véngase en el medio. Créale a Dios. Y usted verá un milagro de Dios. No importa lo que usted tenga. Si es un trauma emocional, Dios te lo sana. Si es un trauma físico, Dios te lo sana. Si es un trauma espiritual, Dios te sana. Es el Dios que todo lo puede. Aleluya. Y yo creo que Dios te está hablando en esta tarde. Yo creo que Dios te está diciendo algo en esta tarde. Yo creo que Dios nos está diciendo algo. Solamente echa de ver en este momento. Haz un momento en tu conciencia en esta hora. Y piensa. ¿Qué área de tu vida es la que está seca? ¿Qué área de tu vida es la que está seca? ¿Qué área de tu vida es la que está seca? Pueden ser los pies de mefimo set en esta tarde. No puedo salir adelante, Señor. No puedo triunfar en mi vida. Quiero. Hago el intento, pero no puedo. Algo me tiene frenado. Me tiene frenado allí. Dice el Señor. Yo quiero darle movilidad a tus pies. Aleluya. Señor, esta es mi mano. Mira, Señor. Yo tengo todo para hacerlo, pero mi mano no me respondo. No puedo. Mi mano está seca, Señor. Pero, dice Dios, yo puedo darle vida a tus manos nuevamente. Aleluya. En este día, hermanos, no quiero seguir predicando. Quiero simplemente que usted se ponga de pie. Como dice la palabra, levántate. Levántate y ponte en el medio. Quiero en esta tarde, gloria a Dios. Yo creo que, como dice el dicho, al buen entendedor, pocas son las palabras. Y no hay que añadirle más. No hay que añadirle más a esto. Dios quiere hacer un milagro. Y le digo a todas aquellas personas que están a través de las redes sociales. No importa el milagro o la necesidad que ellos tengan. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y yo quiero en esta tarde, que usted tome una actitud de fe. De fe en todo lo que Dios necesita. Alabado el nombre de Jesús. En todo lo que Dios necesita. Es una actitud de fe. Porque Dios te está diciendo de que has llegado a este lugar. Yo quiero hacer un milagro en ti. Hoy. Aquellos que tengan una necesidad real. Oiga, vi lo que le digo. Una necesidad real. Aquellos que tengan una necesidad real. Yo quiero que cierren sus ojos. Y que le diga al Espíritu Santo. Señor, yo estoy aquí y me pongo de pie en mi fe. ¿Qué significa? Usted va a decir, yo creo. Que el único que me puede ayudar eres tú. Dígaselo. El único que me puede ayudar eres tú. Y no importa si en esta tarde usted está enfermo. Yo quiero decirle que esa enfermedad se va en el nombre de Jesucristo. No importa la enfermedad que sea. Te digo que esa enfermedad se va en el nombre de Jesucristo. No importa la parte de su vida que esté seca. Yo sé que Dios va a restaurar esa área en tu vida. Pero lo que Dios quiere es que tú de aquí en adelante, cuando reciba ese milagro. Oye, mira lo que te digo. Cuando reciba ese milagro, usted no se largue por ahí y abandone a Dios. Usted, ese milagro es para que usted siga Jesucristo. Es para que usted no se mueva del medio. Es para que usted viva en el medio de Dios. Para que usted esté siempre bajo el abrigo del Altísimo. Para que la monta anda. Para que la peste. Para que la enfermedad no pueda dar con su vida. Porque usted estará debajo del abrigo de Dios. Aleluya. En esta tarde yo quiero que levante a su mano y le invita conmigo. Padre Celestial. Díganlo con poder si usted lo creiga. Padre Celestial. Tú me has dicho en este día. Que yo necesito. Un milagro. Y es verdad. Señor, necesito. Un milagro en mi vida. Diga conmigo. Yo me arrepiento. De haber confiado en los hombres. De haber esperado en los hombres. Señor, y me arrepiento. De todos mis pecados. Y abro mi corazón este día. Para recibir el milagro de los milagros. Para recibirte a Ti. Entra en mi vida. Entra en mi corazón. Entra en mi familia. Entra en toda la sala de mi ser. Señor, haga un acto de misericordia con mi vida. Señor, sácame. De la tierra de novedad. Del lugar de la muerte. Del lugar de la enfermedad. Del lugar de la opresión. Señor, y tráeme a tu reino. Señor, a comer en la mesa del reino. A vestir la ropa de un reino. Señor, es el único que puede ayudarme. Y yo recibo. Diga conmigo. Yo recibo. Y lléame en fe. Diga que yo recibo. Este milagro de hoy. Y yo voy a testificar. Y yo voy a predicar. Y yo voy a gritar. A los cuatro vientos. Que todavía hay un Dios. Que hace misericordia. Y que también hace milagros. Dios, en esta hora, yo recibo mi milagro en el nombre de Jesús. Díganlo entonces. Diga, yo recibo mi milagro. Yo recibo mi milagro. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En esta hora, yo quiero que lees gracias por ese milagro. Levanta tu mano. Y dile, yo te doy gracias por ese milagro. Dile, yo te doy gracias por ese milagro. Díganle, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Díganle, yo te doy gracias por ese milagro. Aleluya. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Yo sé lo que le digo. Dele gracias. Aleluya. Pues la palabra de Dios dice. Alabado el nombre de Jesús. Cuando usted le está dando gracias, usted va a sentir el toque de Dios sobre su vida. En confirmación. En confirmación. En confirmación. Dele gracias. Dele gracias. Mire lo que espera. Aleluya. Porque yo sé que en esta hora Dios comienza a tocar las partes que estaban secas de tu vida. Dios comienza a tocar las partes que estaban secas de tu vida. Todas las partes secas. Todas las partes secas de tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Todas las partes secas de tu vida Dios las comienza a restaurar. Crea en el nombre de Jesucristo. Crea en el nombre de Jesucristo. Dígale esta tarde. Dígale Señor. Sácame de la tierra de los demás. Diga sácame de la tierra de los demás. Sácame Señor. Y sabe lo que le digo allá al predamina. Me fijose. Le digo todo lo que era tuyo te devolveré. En esta tarde. El enemigo te ha robado la salud. El enemigo te ha robado la felicidad. El enemigo te ha robado la esperanza. El enemigo te ha robado el gozo. El enemigo te ha robado la fe. Pero en esta tarde Dios. Es Dios el que te devuelve todo. Todo lo que era tuyo. Yo te lo devuelvo. Cuando sale hoy en una acción de fe. Dígan conmigo. Yo recibo para atrás. Dígan conmigo. Yo recibo para atrás lo que era mío. Yo recibo para atrás. Si tú estabas enfermo. Y digo tú estabas enfermo. Va a venir para atrás la salud. Si tú estabas encaso. Va a venir abundancia. Si tú estabas oprimido. Va a venir la libertad. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo que era tuyo. Yo te lo devuelvo. Dice el Señor. Yo todo lo que era tuyo. Yo te lo devuelvo. El enemigo tendrá que soltar. Lo que a ti te pertenece. El enemigo tendrá que soltar. Aquí la aleluya. El enemigo tiene que quitar su sucia mano. De lo que a ti te pertenece. De lo que a mí te pertenece. El tirado tiene que soltar. Aleluya. Porque eso Dios te lo ha dado a ti. Alabado en nombre de Jesús. Eso te pertenece. Aleluya. Y como le dijo David. Amén. Amén. Aleluya. Yo creo que lo siento lo que era tuyo. Dios te lo devuelve en este día. Lo que tiene el fe. ¿Dónde está lo que tiene el fe? ¿Dónde está lo que tiene el fe? Dice Amén. Lo que tiene el fe. Dice sí Señor. Lo que es mío. Díganlo. Lo que es mío viene para mí. Lo que es mío viene para mí. Lo que es mío viene para mí. Alabado el nombre de Jesús. De la sabía. Oh gloria a Dios. Reclama tu estudio. Reclama tu universidad. Reclama tu trabajo. Reclama tu empresa en este día. Dile Señor. Tú no me has dado una empresa. ¿Para qué está entrenada aquí? Dile conmigo. Señor yo recibo. Mi empresa comienza a funcionar. Mi empresa comienza a trabajar. Mi estudio comienza a realizarse. No te vas a quedar estancado. No te vas a quedar estancada. El Señor en este día. Cumple su palabra. Y el Señor te saca de lo demás. Y te pone. Aleluya. En el reino. Siento la gloria de Dios. Siento el poder del Espíritu Santo. Y sé que Dios lo está haciendo. Te quiero decir. Prepárate. Porque el Señor te empieza a devolver lo que es tuyo. Aleluya. El Señor te devuelve lo que es tuyo. ¿Dónde está la gloria a Dios? ¿Dónde está la gloria a Dios? ¿Dónde están los que glorifican a Dios? ¿Dónde están los que levantan a Dios? ¿Dónde están los que dicen gracias, Señor? Porque en eso es lo que yo te voy a dar a su nombre de gloria. Aleluya. Aleluya. Revelante. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, gloria a tu nombre. ¡Gloria a Dios! Que era tuyo te dejo a ver Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más a qué A qué nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la casa del rey Vas a vestir las tomas del rey ¡Aleluya! El dolor nunca más conocerás A lo de mal, un adiós de más sabor Tu vida nunca más será igual Yo lo terminaría así Hoy Jesús te manda a llamar ¡Aleluya! Hoy Jesús te manda a llamar Hoy Jesús es el que hace el milagro ¡Aleluya! Yo desato, ¡Aleluya! Por completo Yo desato por completo En la vida de mis hermanos Amigados Yo lo desato Yo lo desato Yo lo desato Y está desatado en el nombre de Jesucristo de Nazaret Y lo que está desatado Está desatado ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Dígame, dígame Si tú lo has recibido, dígame Lo que es imposible para los hombres Lo que es difícil para un hombre Es posible para Dios ¡Aleluya! 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 Mientras los hermanos se acercan con la mesa de un Señor Usted va a pasar al frente Los que van a tomar la santa señorita Pero en esa actitud de gozo Diciendo gracias porque he recibido ¡Aleluya! Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en todo lo que has hecho en mí Llegaste y me rescatarás Creo en ti Aunque el sol sea para nada Yo sé que eres mi luz Sobre mí estás cruzadas Eres que me da la fuerza Y has creído siempre en mí Aunque todo se acabará Con todo yo diré ¡Vamos! 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 Creo en tu palabra Creo! Creo que Dios te ha dicho en pareja ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! Tú me levantarás Yo creo Creo en tu herida Creo que tú me levantarás ¡Aleluya! Déjate levantar a Dios El Señor le dijo Levantate y ponte en el medio Aleluya Tú me levantarás Tú me levantarás Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo lo que has hecho en mí Llegaste y me resucataste Creo en ti Que son señores Yo sé que eres mi luz Sobre mí están tus sagradas Eres quien me da la fuerza Y has creído siempre en mí Aunque todo sea apagado Con todo lo que haces Yo creo Yo me levantarás Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Aleluya Tú me levantarás Yo creo Yo creo que tú me levantarás Yo creo que tú me levantarás Me levantarás Me levantarás Me levantarás Me levantarás Gracias, Señor Te bendecimos, Dios eterno Ya me estamos yendo Pero díganle gracias, Señor Por lo que ha recibido Díganse Santo Dios Te doy gracias, Señor Por lo que ha se esparcido en este día Aún a través de las redes sociales, Padre Sé, Aleluya Que habrá personas que identificarán Aún de la distancia De los que están aquí Las puertas se abren Aleluya Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 El hermano va a estar dando la lectura Para dar inicio a la cena del Señor Sí, Señor Jesús Gloria a Dios Bendito sea el nombre de Dios Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 10, capítulo 11 En su verso 23 Dice Porque yo recibí al Señor Lo que también Os he enseñado Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Y comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Hacé esto en memoria de mí Así mismo Hacé esto en memoria de mí Así mismo tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hacé esto todas las veces Que la bebieres En memoria de mí Bendito sea el nombre del Señor Así que En esta tarde Estamos delante de él Bendito sea el nombre de Dios Para poder Renovar ese pacto Que es su sangre Esa copa Que representa su sangre Y ese pan Que representa su cuerpo Que dice su palabra Que fue Molido Bendito sea el nombre de Dios Dice la palabra En el verso 27 De manera que cualquiera Que comiere de este pan O bebiere de esta copa Del Señor Indignamente Será culpado Del cuerpo Y de la sangre del Señor Por lo tanto Dice Pruébese Cada uno a sí mismo Y coma así el pan Y beba La copa Porque el que come Y bebe Indignamente Sin Deserdir El cuerpo del Señor Juicio come Y bebe Para sí Por lo cual Hay muchos Enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos Duerven Bendito sea el nombre Del Señor Así que la palabra Los manda a aquellos Examinemos Que los provemos Nosotros mismos Aleluya Y así vamos a Dar Por los elementos Señor Te damos Gracias En esta Dios 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 Estamos Delante De ti Como dice Tu palabra Dios Padre Dios Esta copa Representa Tu sangre Como es En tu sagrada Escritura Ese pan Señor Amado Simbólicamente Representa Tu cuerpo El que un día Fue castigado Fue molido Fue escupido Señor Amado Fue latigado Señor Amado Ese cuerpo Señor Amado Que recibió Esos clavos En aquella cruz Señor Amado Padre Venimos A este día A renovarnos El nuevo Pacto Que representa Tu sangre Señor Amado Por eso Te pedimos Señor Amado Que en este momento Señor Amado Apartando Dios Esta copa Y ese Pago Padre Mío Que representa Tu cuerpo Y tu sangre Padre Mío Y hacemos Ese pacto Que tu dices Padre Dios Que representa Tu sangre En el nombre De Jesús Te damos Gracias Amén Gloria a Dios Y así Los hermanos Van a estar Repartiendo Esta tarde Los utensilios Gloria a Dios Los alimentos Los símbolos De lo que representa El pan El cuerpo De Jesús El vino La sangre Gracias Señor Jesús Aleluya Amén 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 Amén. 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 Gracias, Señor Jesús. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Podemos en esta hora, amados, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, consumir en un acto memorable lo que representa el cuerpo y la sangre de Jesús. Aleluya, consumiendo primeramente el pan. Así mismo también podemos tomar de la copa. Y le damos gracias porque esto es un mensaje claro de comunión con Dios. Tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo, y tenemos comunión con el Espíritu Santo, y tenemos comunión con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Podemos regresar a nuestros haciendos mientras cantamos esta alabaza. Gloria a Dios, nuestra hermana ya. Manta repartiendo, gloria a Dios. Nos anuncia. Amén. Cuando la prometa suena en aquel día final, y que la albete va a pasar y dan a lugar. Cuando las razones todas son su parte de ella Y que sea pasar de esta llenza Cuando haya ser fácilista Cuando haya ser fácilista Cuando haya ser fácilista Quédate bien Cuando haya ser fácilista Cuando haya ser fácilista Cuando haya ser fácilista A mi nombre de Dios es tu vida Aleluya, gloria a Dios Ten una fuerte palma al Señor Gloria a Dios A Él le damos la gloria, la honra y la alabanza en este día Gloria al Señor Gloria al Señor A Él le damos la gloria, la honra y la alabanza en este día